The Science of Where The Science of Where The Science of Where Bueno, lo que voy a intentar transmitir, como ya veis, es lo que he dicho más o menos en mi introducción, no solamente la visión que tenemos en España, que como no puede ser de otra forma, es asumir lo que se está diciendo desde la Comisión Europea y mucho más desde las Naciones Unidas, en las dos actividades fundamentales que tienen que ver con estas sesiones que tenemos en ESRI, que es las Naciones Unidas, UNGGI en Europa y Europa, porque es que en Europa tenemos una distribución de las Naciones Unidas y sobre todo el programa Copérnico. Lo primero, todo lo que voy a decir, bueno, pues lo de toda la vida, no, no. Lo primero que quiero intentar transmitir, a ver si soy capaz, es que esto tiene que ver, pero no del todo, con lo que tradicionalmente, y el Instituto Geográfico llevamos casi 150 años haciéndolo desde 1870, que por cierto el año que viene cumplimos 150 años de antigüedad, que no es normal en una institución pública tener tantos años, pero no tiene que ver, tiene que ver y no tiene que ver, es decir, tenemos que pensar en usuarios públicos y privados permanentemente desde el sector público. Por lo tanto, ¿qué es esto de la información geospacial de referencia con la visión pública? Pues lo que dicen, y casi todo lo que voy a contar no es mío, es simplemente copiado de lo que dicen las Naciones Unidas y la Comisión Europea, la información geospacial de referencia es una información oficial, ya veremos lo que significa eso de oficial, del territorio para que cualquier usuario y aplicación pueda referenciar sus datos, es decir, provee una geolocalización precisa, sin ambigüedades, por lo tanto, el concepto de precisión, resolución es crucial. Proporciona un marco geográfico para ver y entender la información geospacial, desde luego es el esqueleto de toda la información y de todo lo que sucede en el territorio. Posibilita la combinación de datos, la integración, otra palabra mágica, integrar toda la información, en nuestro caso, pública, pero puede ser privada también. Debe estar sometida a un proceso de mantenimiento, por lo tanto, en los sectores públicos tenemos la obligación de mantener toda esa información en el tiempo. Y la última es, para mí, una de las más importantes en esta discusión público-privada que me gustaría tener posteriormente con todos vosotros y vosotras, que es producida y facilitada desde una fuente autorizada con mandato legal. Bueno, casi esto es lo más importante de lo demás, por lo demás, todo se puede y se debe hacer con el sector público y privado, pero de fuente autorizada aquí ya hay una diferencia. Es decir, la administración pública puede georreferenciar de forma precisa toda su información en una información que no la garantiza nadie. Podríamos cambiar el catastro, por ejemplo, si está apoyado en un esqueleto de carreteras o de red hidrográfica, donde no se garantiza realmente que esa existe y que realmente está mantenida por un ordeno público. Bueno, pues esa es una parte crucial de lo que dicen las Naciones Unidas. Por lo tanto, extraigo tres conceptos. Debe ser actualizada continuamente, debe ser precisa. Estamos intentando trabajar en estos datos de referencia, que ahora diré cuáles son y aprobados por las Naciones Unidas, con precisiones de uno y dos metros para geolocalizar y georreferenciar todas nuestras actividades. Y la última y la más importante desde el punto de vista público es que debe ser de fuente autorizada. Bueno, no voy a leer esto, simplemente decir que en el 2011 las Naciones Unidas constituye un grupo mundial, es decir, 198 países, para crear una estructura de una tierra digital, que se llama, como ahora veremos, realmente donde los sectores públicos garanticen que esa información está con las características anteriormente descritas. Crea un subcomité. El primero que se crea es el de geodesia, es el primer marco fundamental, un esqueleto donde la geodesia, los puntos de referencia, realmente sean los mismos para toda la Tierra. En Europa lo tenemos muy bien realizado, a través de EUREF, pero a nivel mundial no existe un marco geodésico de referencia a esos puntos, de gran precisión, que realmente sustenten esta Tierra digital. Luego se crean dos grupos de expertos. Un grupo de expertos sobre la integración y la información estadística y geospacial, crucial. De hecho, ayer tuve una reunión, no ayer, tengo muchas reuniones con el Instituto Nacional de Estadística para georreferenciar todas sus estadísticas. Un grupo de expertos de administración y gestión de tierras, con el siguiente punto clave, es el Catastro y el SIGPAC, el FEGA, evidentemente. Y luego, digo en España, a nivel mundial cada país tiene lo suyo. Y luego una serie de grupos de trabajo. Yo voy a destacar el cuatro, que es el de los datos fundamentales aprobados en agosto de 2019 en las Naciones Unidas y en Nueva York. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de 14 temas fundamentales de gran precisión, de gran resolución, mantenidos por organismo público, en colaboración con el sector privado, evidentemente. Ya hoy día ya no podemos hacer nada en solitario. Pero que van a marcar algo clave, que es el desarrollo sostenible, que nos afecta a todos. Y cuando digo a todos significa, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, estamos condicionados por los 17 objetivos del desarrollo sostenible, como ahora veremos. Pero, en fin, los 14 datos aprobados, pues no los voy a enumerar, pero ahí los tenéis, desde el marco de referencia geodésico hasta las redes hidrológicas. Es decir, son 14 temas que todos los países vamos a tener obligación de poner a disposición, de todo el mundo, libre, transparente y, en el caso de Europa, gratuito, con el programa Copérnicus, a todos los usuarios finales. Pero el objetivo es dar servicio al desarrollo sostenible. Ahí tenéis los logotipos, creados también por las Naciones Unidas, para los 14 temas aprobados, insisto, que todos tenemos que poner en los organismos públicos. Y, simplemente, para los que estén más metidos en esta materia, recordaros que muchos de ellos están en el anexo 1 de Inspire. Inspire es la directiva europea, transpuesta en la lisige española, se contemplan gran parte de ellos en el anexo 2 y en el anexo 3. Es decir, estos 14 temas que han bendecido las Naciones Unidas, con una serie de características técnicas, políticas, económicas y administrativas, pues están contemplados, a su vez, en la directiva Inspire, ley y lisige en España. Pero todo esto está bajo un paraguas. Es decir, todo esto que estamos haciendo, es decir, ¿para qué hacemos estos datos? ¿Para qué queremos georreferenciar? ¿Para qué queremos poder integrar toda la información pública y privada, si es posible? Bueno, para satisfacer los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que va desde temas que parece que no tienen que ver con el posicionamiento, como es la igualdad de género. Pues sí, también tiene que ver, evidentemente, hasta el desarrollo de ciudades inteligentes. Es decir, los 17 objetivos tienen que ver con los 14 temas fundamentales y tenemos la obligación de ponerlos a disposición de todo el mundo y a nivel mundial. Es verdad que hay algunos que tienen más importancia que otros de los 14 datos fundamentales. Yo he puesto estos cinco que tenemos ahí, pero todos están afectados por los datos fundamentales. Es decir, la visión muy sintética es, en el mundo tenemos, a nivel mundial, las Naciones Unidas crean los datos fundamentales, Fundamental Data Teams, para el desarrollo sostenible. En Europa tenemos Copérnicus y la ley Inspire y en España Lisige. Y en España tenemos la producción, independientemente de los datos, nos hemos basado, como no puede ser en toda la información que hemos tenido, que es la información geoespacial de referencia de los 14 temas, que en el Instituto Geográfico tenemos 10, nada menos que de los 14 tenemos 10 que podemos facilitar con esas características. Y, además, los queremos facilitar de abajo arriba. Esto es muy fácil decirlo, pero intervienen criterios políticos, económicos, presiones, incluidas las del sector privado, que realmente este mecanismo de satisfacer de abajo arriba, lógico, para evitar duplicidad de costos, pues hay que lucharlo permanentemente, desde los Estados miembros. Por ejemplo, nosotros, uno de los puntos claves con el LIDAR, que todos conoceréis, estamos produciendo modelos digitales de elevación, tanto del terreno como de superficie, de gran precisión, desde un metro de paso de malla. Pero es muy fácil generalizarlos a 5, es muy fácil generalizarlos a 25, a 50 y a 200. Con lo cual, podemos satisfacer toda la gama de información geoespacial a todos los niveles nacional. Yo diría hasta local, en nuestro caso, de las comunidades autónomas, que están todas implicadas en este grandísimo proyecto, las comunidades autónomas a nivel nacional, a nivel continental y a nivel mundial. Porque a partir de un modelo digital de elevaciones, es fácil, y lo estamos produciendo, la red hidrográfica nueva, de gran precisión, no solamente en X y en Y, que antes lo era, pero en Z. La Z que hemos tenido hasta ahora es de 5 y 6 metros de error. Hoy día se puede vivir con 6 metros de error en Z. No. Para eso hemos hecho, estamos volando España, como ya sabéis, ya vamos por la segunda cobertura del IDAR, con precisiones de 30 centímetros en Z. Y eso varía toda nuestra forma de vida. Porque si varía la Z, varía la X y la Y. Y si varía la X y la Y, varía toda la información que existe. Bien, para transponer todo lo que se hace a nivel mundial, las Naciones Unidas han creado 5 regiones. Una de ellas, evidentemente, y además somos el motor a nivel mundial, es UNGGM Europa, que como veis se constituye en 2014, tiene un presidente que es esloveno, tiene tres vicepresidentes, yo tengo el honor de ser uno de los vicepresidentes para toda Europa, está Portugal, el Reino Unido, y además, bueno, no lo he puesto, tiene una estructura donde están prácticamente todos los países contemplados como asesores y vocales de este comité. Bien, la estructura, además, en 2019, estoy hablando de temas muy recientes que nos van a afectar, que os van a afectar a todos, a nosotros ya nos está afectando, crea también, aparte de los datos fundamentales, crea la forma de trabajar, las Naciones Unidas. Y la forma de trabajar que está a disposición por vuestra parte, nada más que os tenéis que meter en UNGGM y tenéis toda la documentación que os voy a intentar sintetizar, es lo que se conoce como el marco integrado de información geospacial, o en inglés, Integrate Geospatial Information Framework. Es muy fácil descargársela, son muchos documentos, muchos libros, donde llevamos años trabajando para producir esto que va a empezar a ser efectivo a partir de 2020. ¿Cuál es el paraguas? El desarrollo sostenible, evidentemente, con sus 17 objetivos, a partir de ahí crean la agenda digital, 2030, como veis, hasta nuestro presidente y casi todos los ministros llevan el simbolito de las Naciones Unidas de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, crean la agenda 2030, donde, no lo voy a leer porque lo tenéis ahí, pero hay 17 objetivos, y 169 metas y 257 indicadores, que hay que satisfacer desde todos los Estados miembros, no en solitario, con todo el mundo, público y privado. Para eso la agenda 2030 dice que tenemos que construir, tenemos que hacer una gran transformación, yo diría hasta mental. Aquí en este Congreso es muy fácil, evidentemente, porque todos estamos en mentalidad de una transformación digital. Pero pensar en todo el mundo, pensar en África, en América, en fin, en Asia, en los Estados árabes. Esta transformación digital, que va desde un punto de vista técnico, como es lo que llaman el Twin Earth, es decir, la tierra gemela digital, vamos a construir un mundo digital paralelo, virtual, y temas socioeconómicos, todo lo que es el desarrollo sostenible tiene gran aspecto socioeconómico. Para hacer todo esto, creamos el IGIF, el Marco Integrado de Información Geoespacial. Bien, ¿qué es el IGIF? El IGIF se basa, como no puede ser de otra forma, en la observación de la Tierra mediante satélites y aviones, y datos in situ, como vamos a ver ahora, y los datos in situ, que la pieza clave es los 14 temas fundamentales, el Fundamental Data Teams, que se apoya en Internet de las Cosas, a su vez, y en información temática. Para eso, se crean los 14 temas fundamentales, aprobados en 2019, y igual que el Marco Integrado de Información Geoespacial, que, insisto, no lo voy a decir aquí, pero si os bajáis, veréis hasta la ruta que hay que llevar para cada aspecto y para cada tema. Nosotros nos hemos basado en España, a través de toda la información topográfica, como no puede ser de otra forma, mejorándola, incrementando la resolución y la precisión con las nuevas tecnologías, y en la infraestructura de datos espaciales, que todos conocéis. A partir de ahí, se dice que se creen unas plataformas donde intervengan usuarios, estructura y socios. Insisto que esto va a ser efectivo a partir de la… está ya todo publicado, pero va a ser efectivo a través de los ministerios de asuntos exteriores de todo el mundo, a través de las Naciones Unidas, el año que viene. Bien, el Marco Integrado tiene su visión, que dice un uso eficiente de la información geospacial por todos los países, y sobre todo dice algo como es importante, que es que no se deje a nadie detrás. Es decir, las Naciones Unidas, y más con sus 17 objetivos del desarrollo sostenible, no está pensando en los países desarrollados, que más o menos nos va a ser fácil la transformación mental, porque no es lo mismo de lo que… todo esto no es lo mismo, es cambiar lo que hemos hecho hasta ahora, o por lo menos hacerlo de forma diferente. Está pensando en los países que realmente no tienen realmente ninguna información, y que realmente hay que fomentar toda esta estructura hoy día posible, y además a través del Banco Mundial, que va a financiar en los países en vías de desarrollo. Y los conductores estratégicos son todas las políticas mundiales, casi todas auspiciadas por las Naciones Unidas. Se basa en siete principios básicos, que no los voy a leer, porque todos los que estamos en esta sala vais a decir, claro, normal, sí, pero lo que lo digan las Naciones Unidas no es lo mismo, y además que esté pensando en todos los países. Y además se basa en ocho objetivos, que va desde la gestión eficaz hasta el retorno económico, ¿por qué no? Evidentemente se puede tener este retorno económico, y se debe tener retorno económico, y a lo que yo voy a finalmente es que hay nueve vías estratégicas, nueve caminos que a cualquiera de nosotros nos va a facilitar nuestra vida en nuestra gestión global de la información geospacial, porque, insisto, tiene aspectos técnicos, políticos, económicos y administrativos. Estas nueve vías estratégicas se aglutinan en tres grandes pasillos. Os estoy sintetizando cientos y cientos de páginas, que seguro que si os descargáis, a lo mejor se os hace un poquito tedioso, pero, en fin, con esto os intento guiar, moveros por este gran mundo de la información geospacial. Está la gobernanza, está la tecnología y están las personas. De estos nueve taminos, que son en sí mismo un libro cada uno de ellos, se han publicado a esa fecha de hoy cuatro. El de la gobernanza, el de los datos, el de los socios, y el de la comunicación y la implicación de todas las instituciones. Y de aquí a febrero del año que viene se publicarán todas. En estos momentos están bajo consulta de todas las regiones en todo el mundo, a través de todas las instituciones. En España está distribuido de momento en todos los sectores, en todos los ministerios. Yo espero que para enero y febrero hagamos una gran reunión, una gran conferencia donde estén todo el sector público y todo el sector privado, porque aquí estamos implicados todos. Nadie puede hacer solo ya nada en solitario, ninguna de esta información. Como veis, aquí están las nueve, las nueve vías estratégicas. La de datos, que quizás en esta reunión más nos va a afectar, está publicada. Y simplemente deciros que está hasta, esto es el resumen de todo un libro, está publicado desde cómo empezar, el que no tiene ni idea, hasta cómo llegar a diseminar toda la información. E insisto que es importante, porque todos los que estáis aquí, creo yo, mayoritariamente, sois técnicos. Pero hoy día ni siquiera desde el punto de vista técnico se puede abordar esto. Se puede abordar desde el punto de vista técnico, político, económico y administrativo, y entre todos. En definitiva, se definen los datos de esta gran vía estratégica, se define quién custodia, quién se adquiere y cómo se gestiona, se definen las cadenas de suministro de datos y se define la conservación y entrega de datos. Eso es resumido un libro entero de datos, que seguro que por las noches os lo vais a poner a leer y os lo vais a pasar estupendamente leyendo este libro. Bien, las conclusiones de este punto 4, de esta vía estratégica 4, es que se quiere también, son cosas muy genéricas y muy básicas. Una mayor alcance de la información geospacial autorizada e integrada, autorizada. Voy a hacer un pequeño inciso. La autorizada significa que debe haber un organismo público con competencia en la materia, por ejemplo, la red hidrográfica que estamos construyendo nueva, por la que existe hasta ahora, que está basada en la del IGN, la BTN, que todos conoceréis, pues tiene esos 5 o 6 metros de error, pero la nueva está basada en LIDAR y tiene 30 centímetros de error y al cambiar la Z, cambia la XI. ¿Cómo la estamos haciendo? Con la nueva tecnología. Pero ¿quién la está haciendo? La estamos haciendo junto con todas las confederaciones hidrográficas que hay en España, bajo la dirección de la Dirección General del Agua y nosotros la parte técnica. Lo estamos haciendo entre todos. Y también con el sector privado, que va a contribuir a añadir a esa nueva red hidrográfica que va a estar útil a partir del año que viene, está prácticamente acabada ya. Pero cambia la vida, porque si cambia la red hidrográfica, cambia hasta el catastro, cambia el SIGPAC, cambia todo, porque cambia la Z y la X y la Y. Y aquí estamos hablando de un mundo inteligente donde la precisión de las coordenadas es clave. Bueno, hay una reducción de costos y la capacidad de vigilar y medir el progreso. Una transparencia nada más, todo esto es a nivel mundial, pero la Unión Europea, como no puede ser de otra forma, la Comisión, aparte yo represento a España allí, pero cuando voy tiene su parte, la Comisión Europea, por parte de Europa. Es decir, todo esto que os voy a contar, ya lo sabe, por supuesto, la Comisión Europea lo está haciendo. Uno de los programas es el Copérnico, que ya sabéis que tiene seis servicios. El de vigilancia terrestre, que además la responsabilidad en España la lleva el Instituto Geográfico, el de emergencia, protección civil, la vigilancia marina, el Ministerio de Fomento a través de puertos del Estado, la seguridad, la Guardia Civil, la policía, atmósfera y cambio climático, el Ministerio de Transición Ecológica a través de la Agencia Española de Meteorología. Y además tiene dos componentes. Fijaros que se parece a todo lo que hemos dicho anteriormente. La parte espacial, que tenemos la gran suerte a nivel mundial y sobre todo nosotros en Europa, de tener los seis satélites de centinelas que van desde el visible hasta el radar y con una periodicidad de cinco días y con gran resolución espacial. Hoy día podemos hablar ya de entre cinco y diez metros. En fin, una maravilla. Y luego tenemos las misiones contributivas, que la de Paz de España ya la ha lanzado, es Radar e Ingenio lo lanzaremos el año que viene y deimos que es privada, que la sabéis que la estamos utilizando. Y los datos in situ, que en Europa es de responsabilidad nacional y es los datos fundamentales. O sea, como veis, ya está todo ligado. Bueno, el Comité de Expertos y Foro Mundial para la Gestión de la Información Espacial intenta, y voy a resumir todo lo que he dicho hasta ahora, intenta evitar duplicación de esfuerzos creando la información geospacial de referencia por fuente autorizada y sostenible en el ámbito nacional, regional y mundial, aumentar el retorno de la inversión, una mejor toma de decisiones, evidentemente incrementamos la precisión, la resolución y sobre todo la participación de todo el sector público y privado. Los gobiernos son más abiertos, responsables y eficientes. La presentación y entrega de datos será a necesidades reales. Se necesita, y es imprescindible, la mayor colaboración e integración de todos. Y resumiendo también esta información pública, en España, pues lo tenemos bastante claro lo que tenemos que hacer. Tenemos toda la vida por delante. Tenéis toda la vida por delante para sumaros a esta gran iniciativa. En Europa, Copérnicus y las directivas europeas. A nivel global, UNGGM y GEO, del cual yo hoy no he hablado, pero esa no es iniciativa pública. UNGGM, sí, es las Naciones Unidas. Y todo esto, todas las iniciativas se basan en la observación del territorio y en los datos in situ o datos de referencia. Las conclusiones, y es la última, la información geospacial de referencia es el primer paso, evidentemente, para crear un mundo inteligente, preciso, actualizado, para la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Las administraciones públicas están llevando a cabo un fuerte esfuerzo en la transformación digital necesaria. ¿España está en una posición favorable para abordar este territorio? Sí, porque venimos colaborando desde hace muchos años, ya lo sabéis, a través del PENOT, Plan Nacional de Observación del Territorio, el PENOA, PNT, SIOS, etcétera, en colaborar todas las administraciones públicas y que lo producen, además, es el sector privado, dicho sea de paso, o sea, no lo estamos produciendo con medios propios, la gran mayoría, el 95% quien lo hace es el sector privado. Es necesaria la implicación de todos los sectores, de todos los sectores, público y privado, yo diría hasta a nivel individual, el tema del voluntariado es clave en toda la actualización de estos temas y aquí os he puesto, al final, las de diversas direcciones a las cuales, simplemente pinchando, tenéis toda la información mucho más extensa y mucho mejor que lo que yo haya podido decir. Y como bien decía el moderador, me gustaría mucho recibir vuestro feedback, vuestra alimentación de qué os parece todo esto, esto pensáis que tiene que ver, porque muchas veces lo cuento y dicen, no, esto no tiene a ver conmigo, pero si estoy hablando de vuestra vida, estoy hablando de nuestra vida permanentemente, de donde todos nos vamos a mover, a quién no le interesa la igualdad de género, a quién no le interesa las ciudades inteligentes, a todos nos interesa, pues todos tenemos que colaborar. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Hola, bueno, primero agradecer que yo personalmente he encontrado muy interesante toda esta ponencia. Soy Montse Montiagudo del Área Metropolitana de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona, Administración Local. Nosotros, bueno, hablamos cartografías, tenemos en cuenta la directiva Inspire, que la información sea interoperable. Entonces, la consulta sería el marco integrado de información geospacial, generar a una nueva directiva europea o sea, que tendremos que cumplir las administraciones públicas o no, o de momento con la directiva Inspire y la transposición a la LISIG ya es suficiente. Bueno, evidentemente, a fecha de hoy, que ni está publicado por los Ministerios de Asuntos Exteriores, es decir, ni está publicado, ni está, bueno, publicado sí está, ya lo vais a descargar, pero hay muchos ponen borrador, documento y tal. Cuando se va a aprobar es en la reunión. Nos reunimos en las Naciones Unidas en agosto todos los años a nivel mundial y a nivel continental en Europa nos reunimos seis veces al año, donde están todas las instituciones públicas y, por supuesto, como observadores está Eurogeográfica, está Eurostat, está la Comisión Europea, está el Centro Común de Investigación, en fin, están todos, nos reunimos seis veces al año. Entonces, ¿cómo está la situación? Bueno, desde el punto de vista legal, que es lo que me estás diciendo, me estás preguntando, hombre, a nivel mundial ni se ha transmitido oficialmente a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores, tendrá que llegar a partir de agosto del año que viene, que es cuando se aprobará definitivamente en Nueva York, en las Naciones Unidas, el IGIF. El IGIF es el resumen de todo lo que, de once años de trabajo veíamos a las Naciones Unidas. ¿Se transpondrá a directivas? Supongo que algunas cosas sí y supongo que algunas cosas no, pero en cualquier caso, cuando lo diga a las Naciones Unidas y lo transponga o no lo transponga la Comisión Europea, que estoy convencido porque están sentados permanentemente ahí y somos el motor de todo esto a nivel mundial, cada país está obligado a través de las Naciones Unidas a llevar a cabo la Agenda 2030, o sea que ya estamos. De hecho, lo insisto, si veis nuestro presidente Pedro Sánchez lleva aquí el escudito, es un círculo, no sé si lo he puesto anteriormente, no lo he puesto aquí, pero es un círculo, ah, sí, aquí está. No sé si se ve. Tienes que presentar. Ah, no, se ve. No, ah, no, perdón. Lo veréis en muchos sitios. Ahí. Si os dais cuenta, arriba a la derecha, eso se lo veréis a todo el mundo en el escudito, bueno, si lo pone el presidente del gobierno, se lo pone aquí como una chapita, como antes se ponía el Real Madrid, pues este señor se pone, yo también me lo pongo, o sea que, quiero decirte que nos va a afectar a todos, no es que es nuestra vida, o sea, ¿a quién nos le afecta los 17 objetivos del desarrollo sostenible? Hasta en plan egoísta, nos interesa a nivel de cada país, pero ya no estamos en un mundo aislado, nos interesa todo lo que está pasando en África, todo lo que está pasando en Europa y todo lo que está pasando en todo el mundo. Claro que nos va a afectar y habrá directivas y habrá leyes, habrá de todo, pero vamos a esperar a que se publique el año que viene. Y luego la segunda pregunta sería en relación a conforme que vamos observando cartografiando y mejorando la precisión de los elementos, que comentaba que la nueva red titrográfica estará en breve y que esto a lo mejor hará cambiar la cartografía, cadastral. Nosotros, como administración local, nos cuesta mucho con cadastro intentar que las bases entre sí sean coherentes. Simplemente mover la línea, bueno, muchas veces es una tarea imposible. Entonces, ¿qué margen de maniobra tenéis vosotros? Bueno, el margen, genial la pregunta, ¿eh? Porque eso que me acabas de decir es mi vida cotidiana, pactar, pactar y pactar, tener en el cerebro aspectos económicos, técnicos, políticos, administrativos. Eso es lo que hago todos los días. Las 24 horas, no, bueno, alguna duermo. Bueno, lo que quiero decir, ¿cómo nos va a afectar? Hombre, todo esto, por ejemplo, la red titrográfica, es un ejemplo muy claro. ¿Cómo lo estamos haciendo con la Dirección General del Agua? La parte tecnológica la estamos poniendo desde el Instituto Geográfico con comunidades autónomas, como ahora lo explicaré, pero quien lo va a asumir y va a esa nueva red titrográfica de gran precisión, y por lo tanto todo el mundo entiende que puede cambiar evidentemente en muchos aspectos. ¿Quién lo va a estar asumiendo? ¿Quién lo está haciendo? Las confederaciones. Lo están validando las confederaciones, pero hay parte de red titrográfica que no está en las confederaciones. Por ejemplo, en Cataluña, ahora mismo, estamos hablando con la Dirección General del Agua, ¿cómo se llama? Algo del Agua y el Instituto Cartográfico de Cataluña, porque lo que queremos es que se haga una sola vez. Ayer estuve hablando con el Instituto Cartográfico de Cataluña, explicándole que lo que queremos es en la parte que no tiene competencia la Administración General del Estado, que es el 90%, porque las confederaciones son los grandes ríos, todos los que no son de la Dirección General del Agua lo queremos pactar con cada comunidad autónoma. ¿Cómo lo queremos con Cataluña? Con todos los implicados. Evidentemente, lo estamos haciendo con el Instituto Cartográfico de Cataluña y con la Dirección o Consejo del Agua o algo así en catalán. No me acuerdo muy bien. Y lo que llamaba mi llamada de ayer era poneros de acuerdo, porque nosotros, si nosotros lo validamos que por precisión y por actualidad nos vale, vosotros vamos a coger vuestra información. Es un trabajo durísimo. Esto se dice así fácilmente y ponernos todos de acuerdo. Bueno, menos mal que en España llevamos, por ejemplo, el Penoa, que todo el mundo conocerá, las ortofotos de Gran Resolución. Cuando yo empecé con esta historia en el año 2003, para mí fue ayer, para muchos de vosotros y esto es la prehistoria, para mí fue ayer, España se volaba, cada comunidad autónoma volaba a sus vuelos, el ayuntamiento volvía a volar, las diputaciones volvían a volar y se duplicaba y se triplicaba. Hoy día, yo cuando empecé me decían, imposible, ¿qué vas a hablar de esto con las comunidades autónomas? Esto es imposible. Bueno, hoy día nadie vuela que no esté dentro del Penoa. Se hace una sola vez, lo pagamos entre todos, es verdad que la Administración General del Estado paga más, es lógico, pero lo pagamos entre todos y lo mantenemos. Es nuestra vida, venga a luchar por acuerdos, es nuestra vida. ¿Había alguna pregunta más? No te puedo oír muy bien. Disculpa, pero es que no te puedo. Muchas gracias por lo que has compartido. Yo sí que tenía dos preguntas, una concreta de cómo se va a trabajar la parte de usabilidad, que está basada en Inspire, lo cual está vinculado con Inspire, lo cual está muy bien, pero a nivel europeo está costando mucho el que cuando te sales de tu frontera sea fácil usar la información, a nivel mundial será ya la pera. Y la segunda pregunta, claro, el tema de los ODS está muy vinculado a los flujos, o sea, está muy vinculado a la cooperación al desarrollo, por un lado, y luego está muy vinculado, o sea, para hacer buenas políticas que nos ayuden a ir hacia los ODS necesitamos información de flujos, de dónde van las personas, los capitales, los bienes, los servicios, el conocimiento, y esta información es lo que proporcionan los sensores, las transacciones, claro, todo esto entiendo que no se está contemplando, entiendo que esto es más un sistema cartográfico tradicional, pero llevado a escala global y toda esta información que hace falta para hacer buenas políticas no va a entrar en este paraguas o estaría en una siguiente oleada o cómo se trabajaría esto. Bueno, de la primera pregunta necesitaría, pero voy a intentar resumirlo, necesitaría varios días comentarlo, porque es un tema, por ejemplo, inspire, dices tú, inspire, lo que voy a decir ahora no es para desanimaros, ni muchísimo menos, inspire también lleva muchos años, más de 10 años, inspire, teóricamente, en 2017 tenía gran parte de los datos fundamentales accesibles para todo el mundo, insisto que no quiero desanimaros con esta pregunta, porque tenéis toda la vida para luchar, la tenemos, actualmente la Comisión Europea no utiliza inspire, tremendo, no, bueno, la vida es así, porque es que es posible utilizarlo a nivel continental, sí, España sí, además coincide con las políticas, es decir, es libre, accesible, gratuito, pero y los demás países que algunos todavía quieren vender su información, algunos no están actualizados, otros las precisiones son distintas, ¿qué ha decidido la Comisión Europea para dar servicio a través de los datos centinelas? Pues muy sencillo, y me cuesta decirlo, porque es mi lucha diaria cuando yo voy, me estáis diciendo años de lucha que yo a nivel de España lo hago en Bruselas, pues están diciendo, es que me cuesta decirlo, pues vamos a coger Open State Map, pero ¿cómo que vais a coger Open State Map? ¿Pero cómo, quién garantiza Open State Map para las carreteras? Cuando te metes en la licencia ODBL de Open State Map, ellos ya lo dicen claramente, nosotros no nos responsabilizamos ni de la precisión, ni del contenido, ni de nada, vamos a construir toda nuestra información en algo de este tema, pero yo les puedo entender, si no existe un acuerdo a nivel europeo, como tú decías, fíjate, a nivel mundial, pues evidentemente, mañana tengo que dar servicio a Europa, no desanimaros porque hay que seguir luchándolo y va cambiando la cosa, va cambiando y además tenemos toda la vida para ir a aquellos países que puedan, que lo vayan incorporando, los que no puedan, pues que no lo incorporen, o sea, es un tema duro, muy difícil, pero si tenemos claro lo que es un servicio público, como dicen las Naciones Unidas, por fuente autorizada, con responsabilidad, pues habrá que pactar con todos, por ejemplo, con TomTom, que está aquí fuera, que voy a hablar con ellos ahora, porque ellos ya están cambiando, creo, y es que su información se lo pasan a ciertos estados, ellos lo validan y vuelven a ponerlo también, bueno, eso me parece muy bien, pero validamos el estado de que estamos de acuerdo en esa información, en precisión, contenido, actualidad, etcétera. La segunda, y ya termino, la segunda, la segunda todavía más compleja, es decir, lo que estamos diciendo, claro que se contempla todo lo que tú has dicho, no por mi presentación, es que el objetivo del desarrollo sostenible, claro que contemplará todo, pero eso es la vida entera que tenemos, que tenéis todos de aquí en adelante, claro, todos los flujos y todo lo que me estás diciendo, para eso se construye todo el objetivo del desarrollo sostenible. Pues muchas gracias Antonio, y, bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia. The Science of Aware. The Science of Aware.